Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Música Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Empezamos nuestra nueva semana con dos invitados habituales. Por un lado, Pablo Baroja. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días. Y también tenemos en línea a Manuel Rey. Muy buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a cambiar un poco de tercio. Más que hablar de actualidad, vamos a hablar de los problemas que tienen los pequeños ahorradores en estos tiempos para conseguir sacarle un rendimiento a su dinero. Como estos ahorradores que ven cómo su patrimonio se va viendo poco a poco mermado, pues muchas veces actúan con desesperación, se meten en inversiones que luego les van a costar muchísimo dinero, como pueden haber sido las preferentes, como pueden haber sido los bonos de las comunidades autónomas y otras veces se meten de una forma bastante alocada en inversiones en bolsa, pues con resultados bastante lamentables en muchos de los casos. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que pueden hacer estos pequeños ahorradores para conseguir sacar un rendimiento a su patrimonio en estos tiempos tan malos que corren. Y no solo vamos a tocar los pequeños ahorradores, sino ya un nivel un poco más alto de ahorro. Si te parece, Pablo, empieza tú, que eres el que ha propuesto que tratemos este tema, haciéndonos un resumen de cómo ves ahora la situación. Sí, bueno, la semana pasada el IBEX hizo mínimos del año y no es una casualidad. El comportamiento que está teniendo la bolsa desde el 2007, más o menos, es un comportamiento de una economía en declive. Y la gente puede tener el comportamiento de la bolsa como un organismo vivo. Los niños, por ejemplo, o el ser humano, cuando crece, lo hace de manera bastante tranquila. Va creciendo los 5 centímetros por año y bueno, así va y la tendencia suele ser bastante suave. Pero cuando una persona ya llega a los 60, 70 años, lo que hace es tener momentos, pues no sé, le falla un órgano, se recupera, le vuelve a fallar algo, pero las caídas son muy bruscas. Entonces, ese es el comportamiento que estamos viendo desde el 2007. Realmente, Darkshot tenía una gráfica preciosa donde ponía una estrellita desde los años 20 hasta ahora, ponía una estrellita en los momentos en los que el Standard & Poor's había caído más de un 4% en un día. Entonces, se ve cómo realmente los momentos donde ha habido esas caídas muy bruscas fue en los años 30 y está siendo ahora. Y no es casualidad, ¿no? Porque yo no sé por qué la gente todavía le sigue pidiendo de sorpresa que de repente la bolsa esté más baja. Me parece que nadie se acuerda que hace cuatro años el IBEX estaba en 16.000 y bueno, pues siguen asombrándose de que de repente vuelva a caer y todo el mundo espera un rebote. Y yo me pregunto, ¿qué están pensando para que realmente haya algo que pueda soportar un rebote en la bolsa? Porque realmente es que no lo explico. Sí, sí, ya te entiendo por dónde vas, Pablo. Entonces, recordemos que hubo un pico muy importante en el año 2000, luego la bolsa poco a poco se recuperó, hizo otra vez unos niveles muy buenos en el año 2007, pero ahora mismo está otra vez a niveles del año 1998 y tenemos, bueno, esto tampoco es una cosa que sea única. Tenemos la bolsa de Milán, pues está muchísimo más baja de lo que estaba a niveles del año 97 aproximadamente. Luego tienes el Dow Jones, sin embargo está aguantando mucho mejor. ¿Tú a qué lo achacas esto? Porque el Dow sí que está a niveles más o menos ahora mismo del año 2006 aproximadamente. ¿Tú a qué achacas que este índice sí que esté mucho más alto de lo que estaba en el año 98, que estaba alrededor de los 8.000, 9.000? Tuvo allí bastantes altibajos ese año, pero bueno, se movió todo el año entre los 8.000 y los 9.000 aproximadamente. ¿A qué lo achacas esto, Pablo? Yo creo que ha habido un movimiento de dinero de Europa hacia Estados Unidos. Yo creo que muchos gestores lo que han hecho es jugar... Es que al final los gestores de patrimonio lo que hacen es cobrar un porcentaje de comisión en función del riesgo que asumen. Entonces, por ejemplo, si invierten el dinero en bolsa, pues tienen un porcentaje. Creo que es igual el doble que si invierten, por ejemplo, ese dinero en deuda pública. Entonces, hasta cierto punto, para mantener sus ingresos en el despacho, están obligados a invertirlo en acciones. Pero creo que lo que hacen muchos de ellos es ir a valores en Japón o valores en Estados Unidos. Y lo que básicamente hacen es defenderse con la apreciación de las monedas que son relativamente más fuertes que el euro. Entonces, yo creo que por eso yo creo que Estados Unidos está aguantando mejor. Porque lo que está viendo es una acumulación de recursos en ese país. Que es muy diferente aquí, que es justo al contrario. Sí. Manuel, sobre el comportamiento que tienen los gestores de inversión, el modo de actuar que tienen... Y luego el tema de los fondos de inversión, que también se les ofrece mucho a todos estos pequeños ahorradores. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tú crees que estos son productos apropiados para esta gente, para estas personas? Bueno, vamos a ver. Depende. Estos productos... Depende de la industria de inversión de la que estemos hablando. Es decir, hay industrias de inversión muy desarrolladas, como es el caso del mundo en los ajón. Y luego tenemos el caso español, es radicalmente diferente. Aquí la industria de inversión es muy primitiva. De hecho, hay muchos países en vías de desarrollo que tienen industrias de inversión mucho más sofisticadas que la nuestra. Entonces, en el caso de España, prácticamente la industria de inversión llegó un poco por acumulación y de aquella manera. Los grandes gestores internacionales aquí en España apenas están presentes y solamente para grandes patrimonios. Entonces, bueno, yo creo que habría que un poco distinguir. O sea, no tiene nada que ver fondos de inversión que puedas encontrarte, por ejemplo, en Alemania o Inglaterra o en Estados Unidos con lo que tienes aquí en España. Tanto desde el punto de vista del diseño como desde el punto de vista de la fiscalidad. No tiene absolutamente nada que ver. Desde el punto de vista del pequeño ahorrador, el objetivo ahora mismo, hasta ahora, su objetivo básico era batir a la inflación, ¿no? Básicamente. Ahora mismo las cosas se han complicado un poco. ¿Por qué? Porque estamos en una situación bastante complicada. El Sistema Nacional de Pensiones empieza a estar en cuestión y los ahorradores, cualquier ahorrador, cualquier familia normal tenga más o menos patrimonio, tiene que empezar a pensar seriamente en cómo va a planificar su futuro financiero para cuando llegue el momento de la jubilación o incluso a lo largo de su vida para hacer frente a imprevistos o a determinadas inversiones. Entonces, se acabó el sentarse en casa, el dejar el dinero en un fondo y que se encargó un gestor. Porque la realidad es que la inmensa mayoría de los fondos están palmando pasta como campeones. Entre otras cosas, bueno, pues por factores como los que está comentando Pablo. Y luego por el otro lado, porque, bueno, son fondos con un diseño bastante, a ver, sui generis, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay muchos fondos que operan a nivel mundial a riesgo. En cambio, en España, el diseño básico es que la gente se dirige a las entidades financieras, solicita información, las entidades financieras captan el dinero de este ahorrador, ya se lleva a una comisión con el derecho de captarlo. Es decir, la entidad financiera no tiene ningún interés en gestionar ese dinero. O sea, ya en el momento en que ha capturado el dinero para pasárselo a un fondo de inversión, ya ha cobrado su comisión. Con lo cual, si el cliente pierde o gana, le importa una ida a la entidad financiera. Y a partir de ahí, el fondo trabaja. ¿Qué pasa? Que muchos de estos fondos, a su vez, están controlados por entidades financieras. Y lo que nos estamos encontrando, en muchos casos, es que los pequeños ahorradores son el colchón de las maniobras que realizan los grandes inversores. Entonces, bueno, pues van un poco al matadero, por decirlo de alguna manera. Si uno después empieza a encontrar con las sorpresas con las que se encuentran en este tipo de fondos. Pues realmente fondos en España que rindan en condiciones y gestores buenos, poca cosa y muy poca cosa. Y las alternativas es directamente, o sea, ponerse manos de gestores profesionales, de lo que sería family office o de patrimonio en función del volumen que uno tenga. No es algo imposible, no hay que ser un millonario para optar a esa clase de servicio. Pero es que ahora mismo tampoco te queda otra. Porque ir a ciegas y sin asesoramiento, sinceramente, para la mayoría. Para la mayoría, porque hay pequeños inversores y pequeños ahorradores que ya es una afición para ellos y lo están gestionando bastante bien. Incluso baten a los propios profesionales, pero no es el caso mayoritario al que hay que dejarlo claro. Entonces, no te queda más remedio que apoyarte en profesionales para esto. Sí, a mí lo que me ha gustado mucho es esto que has comentado de que el futuro para la gente es muy distinto de lo que se planteaba hasta hace simplemente cinco años. Hasta hace cinco años uno podía estar con su trabajo, estar cotizando a la Seguridad Social y podía esperar jubilarse con una pensión que le iba a permitir una cierta tranquilidad a no tener ya deudas, presumiblemente, cuando llegaba a la edad de jubilación. Entonces, eso, junto con un pequeño rendimiento que le dieran los ahorros, más tener cubiertos los servicios básicos por el Estado, en el tema de sanidad, fundamentalmente, pues permitía bastante tranquilidad, pero los tiempos están cambiando muy rápido. Recordemos que el año pasado, por primera vez en mucho tiempo, la Seguridad Social cerró en déficit. Poca cosa, fueron 900 millones de euros, pero cerró en déficit. Recordemos que están subiendo las pensiones por el simple hecho de la evolución demográfica y de que los que van muriendo tienen pensiones más bajas de los que van entrando nuevos, pues van subiendo aproximadamente de entre un 4 y un 5% todos los años, lo cargaba el sistema de la Seguridad Social y que los ingresos de la Seguridad Social, pues apenas están subiendo en esta situación de estancamiento y de recesión, según los años que consideremos estancamiento o recesión que está sufriendo la economía. Entonces eso, inevitablemente, aboca que en el plazo de muy pocos años las pensiones vayan a sufrir recortes muy serios. Eso es inevitable. Simplemente, lo único que podría evitar eso sería un brusco cambio de tendencia, un crecimiento muy importante de la economía y la creación de muchos millones de empleos. Pero, evidentemente, esto no es previsible que pase, por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, la gente tiene muchas razones para estar preocupada por su pensión, por lo menos para que su pensión sea de la cuantía que ellos esperaban que fuera hasta hace muy poco tiempo. Entonces, teniendo eso en mente, teniendo también en mente el tema de que las prestaciones sanitarias van a ser cada vez más deficientes por parte del sector público, pues vamos a un panorama en que la gente tiene que tener mucho cuidado en la gestión de su patrimonio, en la gestión de sus ahorros. Y recordemos que el propio rendimiento de los ahorros va a ser en una economía estancada, por definición tiene que ser menor, como ha señalado muy bien Pablo hasta hace poco. Como ha señalado Pablo hace un momento. Pablo, coméntanos sobre esto que estamos diciendo. Sí, la verdad es que os doy a los dos por la razón. Yo creo que no se puede depender de los demás. Yo creo que cualquiera que esté un poco despierto y que lea información en medios que no estén excesivamente manipulados, incluso leyendo los medios, pues la propaganda institucional de ciertos medios expertos en temas financieros, se puede dar cuenta de que es muy fácil hacer una gestión del patrimonio personal mucho mejor que los expertos, ¿no? Yo me acuerdo hace año y medio que me colé una comida del presidente de la patronal de estos expertos y el tío decía que era el momento. En ese momento el IBEX estaba en 10.600 y él decía, no, pues es que ya ha caído y es el momento, ahora es el momento de comprar porque están muy baratos los valores y tal, y justo que China es una oportunidad espectacular. Bueno, ni qué decir que les di la comida a él y a todos los que me acompañaron en la mesa. Y, por supuesto, claro, China ni ha sido un dolor de muelas y el IBEX, pues en vez de 10.600 está ahora mismo, pues eso, ¿en qué está? 8.300. No ha llegado, no ha llegado a 8.300, sí. Pues eso, una patata. Y ahora mismo, es que si me llega a venir este señor y me vuelvo a decir exactamente lo mismo, que 8.200 es una ganga, que justo ahora mismo es el momento de comprar, es que no ha cambiado nada, es que no ha cambiado nada. Estamos en una deflación de activos, la deuda sigue siendo monstruosa y el IBEX no va a cambiar la tendencia. Entonces, es que yo creo que cualquiera, como comentaba Manuel, cualquiera puede sacar un rendimiento superior a lo de esta gente. Bueno, y tú, Pablo, ¿qué te va a decir este hombre? Este hombre depende de que tú pongas tu dinero en sus manos. El gran problema es que no tienes delante a un asesor objetivo. Ellos dependen de que tú metas el dinero. Como a ellos se les ocurra decir lo que saben, nadie invierte y su negocio se acaba. Es que ese es el gran problema. Te estás poniendo en manos de una persona que no es objetiva, que necesita que le des tu dinero. Y te va a sangrar hasta que te mueras. Efectivamente. Porque él vive de eso, él vive de su comisión, como comentabas antes, y es que lo demás les da igual. Y a algunos no les da igual, fíjate, porque, por ejemplo, George Soros agarró y devolvió su parte del fondo a todos los inversores y dice que se ha retirado. Yo me cuestiono el tema que se haya retirado, porque el hecho de que ahora mismo se mantenga en posiciones relativamente líquidas y en cash y tal, a mí me da que simplemente lo que está haciendo es esperar a que esto... La castaña, padre. Claro, para volver a volver de su retiro de oro, ¿no? Pero claro, la mayor parte de estos gestores no pueden retirarse, porque si se retiran pierden su ritmo de vida, ¿no? Entonces, ahí tienes... Es que no sé, es que yo alucino. Mucha gente critica las ICAS, pero... Que es una manera de los ricos para forrarse y tal, pero oye, las ICAS el año pasado cayeron un 9%. Y el IBEX cayó un 13%. O sea, que no lo hicieron mucho mejor que el IBEX y si a ese 9% negativo le suma sus comisiones y tal, pues no sé. Igual hubiera sido mejor a esta gente que tiene dinero que no hubiera tenido ese dinero a las ICAS. Y más ahora que... Antes se podían hacer acordear, o sea, ampliaciones y reducciones de capital y podían sacar la pasta por ahí, pero yo ahora mismo, que cambió la legislación, no pueden hacer eso. Yo no sé, a mí me parecen estas ICAS que... No sé, me parecen como el coche de Death Cruise de Quentin Tarantino, ¿no? Que nadie salía vivo de ese cacharro, ¿no? Entonces, Manuel, tú lo que piensas es que esta gente que comenta estas cosas, tú que hablas de vez en cuando con... Conoces a algunos de ellos. Que ellos conocen perfectamente cuál es la situación, qué es lo que podemos esperar de ella, pero que sencillamente se dedican a vender la moto. Claro, es que no les queda otro remedio. A ver, realmente gente que sepa de qué va esto, tampoco es mucha. Es decir, en la industria de inversión hay mucho pardillo. También hay que decir las cosas claras. Es decir, hay mucha gente que va un poco al tren de lo que digan los demás y si el mercado va para un lado, pues ellos se levantan por la mañana, ven lo que dicen los grandes de mercado y detrás van ellos. O sea, tampoco nos creamos que aquí son todos una panda de genios porque no es así. O sea, la industria de inversión no es diferente de cualquier otro sector económico. Hay unos cuantos muy buenos profesionales, hay un grupo importante de gente que, bueno, pues más o menos hace su trabajo y luego hay un montón de gente que va un poco al arrastro haciendo bulto. Entonces, bueno, la gente que realmente sabe lo que hay tampoco es tanta y que esté dispuesto a reconocerlo, pues menos todavía, ¿no? Claro, es que a mí me da la impresión esa, hablando con tantas personas con las que hablo, a mí me da la impresión de que muchos de ellos realmente no saben muy bien de qué va la crisis esta, ¿eh? No, porque hablas con ellos y es que realmente les tienes que andar explicando tú muchas veces sus propias posiciones, los errores que están cometiendo. ¿Qué pasa? Que aquí al final, bueno, pues un fondo un poco importante, pues es un poco como un tren de carga que no lo para nadie, es decir, tiene una inercia determinada, van muy marcados por lo que son las estrategias, sobre todo si son fondos conservadores, estrategias de medio y de largo, y ahí están enganchados y, bueno, y cuando hay que llamar al cliente para decirle lo que hay, pues vete tú que a mí me da la risa. Pero, bueno, ellos ya su comisión en su momento ya la han cobrado. Pero, bueno, a mí lo que me gustaría destacar es que la gente, digamos, tiene que pensar en varios factores, ¿no? Primero, ¿cómo tiene estructurado su patrimonio? Esto aplica tanto a personas, pues un chaval joven, pues que está, una chica joven que está empezando a trabajar y que tiene unos pequeños ahorros, ¿vale? Dice, bueno, es que yo tengo 11.000 euros. Bueno, pues esos 11.000 euros son tu reserva, es lo que te separa de la ruina. Son muy importantes. Para George Soros, 11.000 euros no son importantes, pero para una persona que es lo único que tiene, son importantísimos. Después ya hay gente que ya empieza a tener un poquito más, que tiene, pues, alguna propiedad, que tiene, pues, ya unos ahorros un poquito más importantes. A lo mejor estamos hablando de la banda de los 40.000, de los 60.000, etcétera. O sea, esa gente, o sea, el primer paso que tiene que analizar un ahorrador, cualquier familia, es decir, ¿cómo tengo estructurado mi patrimonio? ¿Está bien estructurado? ¿Está optimizado desde el punto de vista fiscal? ¿Sí o no? Bien, esa es la primera parte. La segunda parte es, ¿mi patrimonio va a resistir determinadas condiciones muy negativas? Es decir, ¿hay una serie de imprevistos? ¿Los va a poder resistir? Si no somos capaces de responder esa pregunta, estamos totalmente expuestos. Somos unos kamikaze. Y la tercera pregunta que hay que contestar es, ¿está rindiendo mi patrimonio como debiera de rendir? ¿Y está preparado para responder de manera automática y de manera sencilla a esos imprevistos o esas condiciones negativas que se podrían dar? Bueno, si para esas tres preguntas los oyentes no tienen respuesta, sinceramente, están jugando a la ruleta rusa con cinco balas en el tambor. Después que no se queje nadie. Después que no se queje nadie. Es decir, a mí me hace bastante gracia, bueno, gracia de aquella manera, ¿no? Todo lo que se ha armado con el tema de las preferentes y de los bonos convertibles. Vamos a ver, sarna con gusto no pica, o sea. A esas personas, si se hubieran acercado a cualquier gestor, el gestor les hubiera respondido de manera inmediata el riesgo que tenían esos productos. Yo todavía sigo sorprendido como hay personas que han invertido hasta 200 o 250.000 euros en esa basura, prescindiendo del coste de una consulta, que puede ser 30 o 50 euros, que es lo que te puede costar una consulta con un gestor profesional, antes de mover esa cantidad. Yo creo que, sinceramente, 30 o 50 euros en 250.000 euros es un coste asumible, no sé qué pensáis vosotros. Es decir, ¿cómo te vas a lanzar en manos de una persona que va a comisión de capturar tus fondos? Esa persona no tiene un criterio objetivo. A los gestores nos importa un pimiento, que una entidad se lleve o no se lleve, o coja o no coja un fondo. Lo único que valoramos, y lo que nos interesa, es que nuestro cliente quede satisfecho. O sea, no te llevas nada. Por lo tanto, das una opinión objetiva bajo tu mejor criterio. Ojo, te puedes equivocar, que todos somos humanos. Pero lo que no puedes hacer es guiar tu inversión por un tío que está a comisión de capturar tu dinero, porque su único interés es echarle guante a tu dinero. Y, Pablo, antes comentabas, me ha parecido entender, sobre estrategias que pueden seguir las personas para su gestión de patrimonio. ¿Tú qué es lo que recomendarías? Pues, sí, yo lo que haría para empezar es, ahora que hay muchísimas ofertas de casas y tal, de repente me empiezo a enterar que tengo amigos que están pensando en comprarse una casa. Ahora que están muy baratas, ¿no? O sea, que ni se les ocurra. Porque es que los próximos años lo que tendrán que hacer la gente que tiene ahorros es borderse la lengua todo lo que puedan y evitar esa cantidad de chollos que van a ir incrementándose de manera exponencial, ¿no? Eso por un lado. Por ejemplo, que tampoco metan su dinero en los planes de inversión privados, porque estos planes, para empezar, a diferencia de aquí del País Vasco, que tenemos unos planes que se llaman EPSV, que a los 10 años los puede rescatar, esos planes no se pueden rescatar. Y son un auténtico... O sea, es una manera de enterrar dinero, porque... Está secuestrado. ¿Eh? Está secuestrado. Claro, y no solo eso, sino que además hay comisiones por todos lados. Hay comisiones por gestionar el fondo, hay comisiones por custodiar el dinero y luego está la inflación, ¿no? Si le sumas todo, estos hachas tienen que conseguir un rendimiento superior al 4%, sabiendo todos cómo gestionan este dinero, cómo invierten este dinero, que tienen unos intereses con la banca muy fuertes, como estaba comentando Manuel, que siempre está la tentación de utilizar esos fondos como colchón, ¿no? Entonces, las ICAS, pues mi vecino andaba, pues estaba quejándose, ¿no? De que su EPSV, aquí en Bilbao, que su EPSV estaba perdiendo dinero, ¿no? Y que de repente ahora lo que tenía acumulado es una cantidad menor que el año anterior. Pero es que lo que tienen que hacer es evitar ese tipo de cosas, porque además en el resto del Estado no podéis hacer nada. Una vez que metéis el dinero ahí, pues lo que van a hacer es ir poco a poco como... como pues el robo hormiga, ¿no? Que dicen en México. Pues te van a ir poco a poco quitando dinerito sin enterarte y a la larga, pues al final tu idea que tenías de jubilarte con dinero, pues con cierta tranquilidad, pues no. Y además es que la mitad de ese dinero está invertido en deuda pública. El problema que tenemos ahora, Pablo, es que con el panorama económico que hay, no solo a corto plazo en España o a medio plazo en España, que es desastroso, sino en general en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo desarrollado, y yo estoy convencido que en el plazo de 10 o 15 años va a ser en todo el mundo en general, pues tenemos una... o sea, el tema de la gestión, del sacar dinero al patrimonio va a ser cada vez más complicado, porque no es lo mismo sacar rendimiento en una economía, en una fuerte expansión, que en una economía como la que tenemos en España. O sea, es que eso es auténticamente un reto, ¿eh? Sacarle rendimiento a un patrimonio ahora mismo aquí. ¿Tú qué propondrías, Manuel, para toda esta gente? Pues va a depender un poquito de, ya digo, de lo que sería el porfolio patrimonial de una persona. Entonces, tendríamos a esto, realmente tendríamos que dedicarle varios programas, porque es un tema complejo y no existe una respuesta única. En estos momentos, lo que la gente en general, eso sí, se debería de concentrar, sería en mantenerse líquidos, totalmente líquidos, no jugar con esos ahorros. Pues, como bien comentaba Pablo, basura inmobiliaria cada vez está saliendo más al mercado. Es un suicidio meterse ahora mismo en ladrillo. Es directamente, pues lo mejor que podemos hacer es poner dinero encima de una mesa y plantarle fuego, porque va a ser lo mismo. Si me permites un momentito, Manuel, me gustaría hacer un comentario sobre esto. Para que los oyentes hagan una idea, el precio en términos reales de los inmuebles en España se multiplicó por 4,5 desde el año 1982 hasta el 2007. En términos reales, descontando ya la inflación, estoy hablando. Ahora mismo está todavía tres veces y media más caro que estaba en el año 1982. O sea, la economía está tendiendo de una manera rapidísima a un estadio muy, muy depresivo, mucho peor desde mi punto de vista del que era en el año 82. Entonces, el que piense que el inmobiliario está cerca de tocar fondos, desde mi punto de vista, está total y radicalmente equivocado. O sea, el inmobiliario va a ver una sobreoferta brutal. Hay un sobrestock brutal en el inmobiliario. Va a haber muchísima gente obligada a vender. Obligada a vender, pues, porque no va a tener más remedio que liquidar su patrimonio. Y esto va a estar con los precios deprimidos durante muchísimos, muchísimos años. Recordemos que en Japón, en una zona VIP del barrio de Ginza, llegaron a venderse en el pico de la burbuja, una burbuja que, por cierto, fue mucho más pequeña que la española. Se llegaron a vender sitios de oficinas VIP a un millón de dólares el metro cuadrado. Están escuchando bien los oyentes, un millón de dólares el metro cuadrado. Y ahora esas mismas oficinas, que siguen siendo de zonas VIP, valen 10.000 dólares el metro cuadrado. Es decir, han perdido el 99% de su valor. Yo simplemente lo pongo como ejemplo. Y además, que en Japón, ahora mismo, después de 20 años de ciclo depresivo, están valiendo los inmuebles menos de la mitad de lo que valían en el año 1990. O sea, que en términos reales, estamos hablando menos de la mitad. O sea, que eso le sirva de aviso a la gente para que entienda que esto va a ir todavía muchísimo peor, el inmobiliario. Manuel, perdona, que te he interrumpido. Al contrario, la aclaración yo creo que ha sido lo más precisa para que la gente tenga elementos de juicio de cara a descartar ya definitivamente es meterse en el ladrillo. Eso, vuelvo a decir, lo mejor que pueden hacer es coger el dinero y plantarle fuego porque es lo mismo. El efecto es el mismo y por lo menos ya es más rápido. El resto va a ser una muerte. Y además sin liquidez de ningún tipo, ¿eh? El ladrillo, que eso es lo peor. Es que uno de los grandes problemas con los que nos estamos encontrando, y esto ya lo advertíamos en el año 2006 y 2007, es que España, por cultura, tiende a los patrimonios excesivamente líquidos. Es decir, los patrimonios, de una manera muy básica, se tienen que dividir en tres bloques principales. Un bloque principal que va dedicado a lo que es la parte inmobiliaria, un segundo bloque que tiene que ir a lo que es la parte de inversión y un tercer bloque que va para reservas líquidas. Ese es un patrimonio equilibrado. En España te encuentras muy fácilmente con patrimonios que más del 80, incluso el 90% del patrimonio es ladrillo. Y encima ladrillo, que ni está gestionado profesionalmente, ni ha sido elegido de una manera correcta, ni es líquido. Con lo cual, estas personas en el momento que pierden su trabajo, su negocio va mal, etcétera, y tienen que hacer frente, tienen que rescatar liquidez, se enfrentan al gran problema que tiene el inmobiliario, que es muy lento de realizar. Y en la situación actual es prácticamente imposible. Con lo cual, no son capaces, o sea, son personas que lo que sería su análisis de patrimonio son, tienen un patrimonio muy amplio, pero sin embargo es que no son capaces ni de pagarse la gasolina del coche. Esa es una situación real que tenemos en estos momentos. Ese patrimonio directamente va a ir a liquidación, las pérdidas son brutales, porque es que no queda otra. Con lo cual, la gente tiene que empezar ya a pensar en esos términos. Divisiones por tercios, y después empezaríamos a hablar de estrategias de protección frente a situaciones económicas más adversas a las que estamos viviendo en estos momentos. Y eso es lo que nos introduce a los sistemas de protección mediante cambio de divisas y los sistemas de protección mediante inversión en países con fundamentales. Yo daría, digamos, un grupo de países que, bueno, bajo nuestra perspectiva, bajo nuestra estrategia, que es donde más estamos focalizándonos, son economías que nosotros hemos seleccionado por fundamentales, es decir, son economías saneadas, disponen de recursos propios, tienen un tejido económico que está bastante saneado y, en algunos casos, tienen potencial de crecimiento. Y voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos sería Canadá, otro de ellos sería Noruega, otro de ellos sería Suiza, Suiza por un caso muy particular, y otro de ellos sería Sudáfrica. Estos cuatro países son un objetivo a la hora de empezar a considerar inversiones en ellos o estrategias de cobertura con divisa de cara a tener una cierta salvaguarda sencilla frente a complicaciones que van aquí en la zona euro a acabar surgiendo y, en particular, en España. Ese sería un segundo paso que podría dar una persona para empezar a protegerse o, por lo menos, a ganar una cierta tranquilidad de cara al futuro. Sobre todo para pasar, es decir, ahora mismo la prioridad es optimizar, es decir, poner a andar tu patrimonio, estructurarlo como Dios manda y adoptar tácticas defensivas. Una vez hecho eso, podemos pasar a lo que es la parte ya de gestión de ese patrimonio, es decir, vamos a conseguir que esto rinda lo máximo utilizando estrategias siempre innovadoras, es decir, hacer lo que hace el resto del mercado no es solución. Eso nunca es negocio. Una oportunidad de inversión que está en el mercado no es oportunidad de inversión. Ir como los lemmings no sirve absolutamente de nada. Hay que, en ese sentido, hay que ser innovador. Y las respuestas van en muchas direcciones. No siempre lo que vale para una persona vale para otra. No siempre las oportunidades que surgen, por ejemplo, hay gente que está sacando una excelente rentabilidad a su patrimonio porque han optado uno de los tercios en invertirlo en varios negocios muy bien estudiados, negocios pequeños pero que están rindiendo muy bien y le está sacando una excelente rentabilidad. Hablamos de patrimonios que están rindiendo más del 20% anual, que es una muy buena cifra. Bueno, pues, estas personas han optado por esa vía de inversión y se está funcionando bien y esa es la estrategia que a ellos les funciona. Pero esa misma mecánica no siempre va a valer para otras personas. Es decir, no existe una respuesta única. Depende del tipo de patrimonio, del perfil que tiene la persona y de lo que le quiere pedir a ese patrimonio. Aquí en ese patrimonio solamente quiere salvaguardarlo, quien quiere que se expanda, está dispuesto a asumir ciertos riesgos y quiere realmente ir ganando en riqueza y está dispuesto a asumir riesgos para ello. Entonces, bueno, depende, la pregunta que me planteabas es compleja porque no tiene una respuesta única. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Si me permite, Manuel, has hablado de invertir en determinados países como Canadá, Suiza, Noruega, Sudáfrica. Pero claro, esto a un inversor normal, a un pequeño inversor, es como si le hablaras en chino. Y bueno, ¿y yo cómo invierto allí? A una persona de estas le resulta totalmente imposible ni plantearse eso. Depende de si se pone en manos de profesionales o no. Es que ahí está el problema. Esta persona, por su cuenta, es realmente difícil que pueda acceder a este tipo de inversiones porque además tienen que ser inversiones muy supervisadas. No puede, no puede evidentemente tirarse al monte. Sí. Pablo, dime sobre lo que ha comentado Manuel, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que sí, la tendencia de los españoles siempre ha sido esta, ¿no? Que al final no se les puede culpar. La masa monetaria en este país ha crecido casi desde la guerra civil a tasas del 15-20% anual. Entonces, claro, si la masa, si el dinero y el crédito del país no hacen más que crecer como el patrimonio que hay en ese territorio no crece de la misma manera, pues al final ese dinero se tiene que repartir entre los activos que hay en el territorio, ¿no? Entonces, claro, todas las casas no han hecho más que crecer y crecer y crecer y una tendencia y ya es casi un hábito o una, algo cultural el invertir en ladrillo en España. Pero porque es que fue la, esa es la historia que hemos vivido, ¿no? Pero, por ejemplo, estaba viendo los datos del Banco de España los últimos cuatro meses del año pasado, que son la cifra que he visto, la última cifra que parece que han publicado y estaban, pues eso, cayendo del 2 al 1,5, tanto la M1 como la M3. Entonces, Sí, sí, explica un poquito más eso para las personas que nos están escuchando. La M1 serían los depósitos, pues básicamente lo que tienes depositado en el banco y el dinero circulante, ¿no? Eso sería la, igual, la versión más líquida de la masa monetaria. Y luego la M3 ya estarías hablando ya de elementos de a plazo largos donde ya se mete el gasto del Estado y tal y ya es una manera de analizar realmente el dinero y el crédito del país, o sea, del sistema en su conjunto, ¿no? Y es la manera realmente de analizar pues qué tanto, pues si realmente hay inflación o no hay inflación porque mucha gente lo que hace es ver la IPC y lo que hace el IPC es medir simplemente una parte muy pequeña, ¿no? Que son los productos de consumo, pero no está midiendo, por ejemplo, pues todo lo demás, ¿no? Los créditos o el patrimonio, o sea, el valor de las casas, ese tipo de cosas se deben entender porque además las masas monetarias lo que hacen es adelantarte un poquito lo que va a ocurrir más tarde, ¿no? Entonces, claro, el tema es que si el dinero está reduciéndose, pues el dinero que a veces es menor, pues se tiene que repartir entre los activos, incluido las acciones. Entonces, eso hace que hay una tendencia lógica a que todos los activos en el país caigan. Y entonces, como comenta Manuel, el único elemento que no se reduce en valor respecto a todos los demás es la liquidez misma, es el dinero mismo. Y yo creo que sí es cierto que lo que hay que hacer es, en ese sentido también, diversificar en las monedas, eso sí se puede hacer o vía un fondo o directamente si uno es capaz de controlar las comisiones y las horquillas de cambio súper abusivas que están teniendo los bancos, ¿no? Porque pues se están salgando el rendimiento a cualquier cosa, o sea, disparan a todo que se mueve, ¿no? Entonces, si pueden también diversificar geográficamente como comenta Manuel también, incluso yo, pues, no sé, yo les diría que igual una mensualidad queda tuya en casa, en Banco El Chono o en Backyard National que dicen los americanos, ¿no? Porque nunca sabes lo que puede pasar y tenemos siempre la tendencia a oye, pues, a tenerlo todo en el banco y de repente te pasa cualquier cosa y uno se da cuenta que no puede ni comprar el súper. Entonces, pues, una cantidad pequeña que la tengan pues en casa, que no pasa absolutamente nada. Además, es que el interés que te da el banco hoy en día, como ya se financian en el Banco Central Europeo, pues, es que no te necesitan, ¿no? y estamos viendo esos depósitos a plazo que están en un 3%, 3-4%, que para nada justifica ni el riesgo de esa institución, ni el riesgo de las cuentas nacionales del país, ni el riesgo del euro mismo que también está en cuestión y yo digo, bueno, pues es que en estos momentos tampoco pasa nada si por lo menos una mensualidad te la guardas en casa. Sí, Manuel, por favor. Sí, bueno, al hilo de lo que comenta Pablo, para lo que son familias, núcleo familiar estándar en España, yo incluso tendría algo más de reserva. La pregunta que tiene que plantearse los oyentes es la siguiente, yo ahora mismo me quedo sin trabajo, hay problemas para sacar el dinero del banco, como decía Pablo, para ir al supermercado, yo soy capaz de sobrevivir seis meses, si la respuesta es no, estás muy expuesto, es decir, existen muchos sistemas para no depender del sistema financiero, tienes portadoras de efectivo múltiples, tienes sistemas para bancarios, o sea, hay muchas estrategias que se pueden utilizar para tener la liquidez, no todas. explícalos un poquito más, esos sistemas, Manuel. Bien, vamos a ver, las portadoras de efectivo como puedan ser sistemas Western Union, etc., hay muchas, es decir, tanto de lo que son redes de transporte de efectivo que puedes acumular a través de ellas como sistemas de lo que son tarjeta regalo, etc., bueno, ¿qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene esto, por ejemplo, es que tú puedes depositar en esta clase de productos que además son fundamentales para el movimiento de efectivo, con lo cual serían de los últimos en caer y lo que vas a tener ahí realmente es un saldo disponible que te va a permitir en una situación de emergencia sacar prácticamente de cualquier lugar el efectivo, incluso si uno se tuviera que desplazar rápidamente al extranjero. Aquellos que se lo puedan permitir y no estamos hablando de millonarios o muchísimo menos, o sea, personas que puedan tener a lo mejor del orden de los 20.000 euros para arriba de ahorros, una parte deberían de meterle en portadoras de efectivo. Eso es lo que les permitiría realmente disponer de ese dinero prácticamente en cualquier circunstancia, vuelvo a decir, es mucho más resistente una portadora de efectivo que el propio sistema financiero. Otra de las opciones que tienes sería lo que sería apertura de cuentas en el extranjero, que se pudiera acudir a ellas evidentemente a través de cajero ATM. Ese sistema se alcanza a partir de gente con niveles de ingresos, bueno, de ingresos, niveles de ahorro, perdón, pues a lo mejor de los 20.000, 30.000 euros ya podemos estar hablando perfectamente de que pueden hacer una apertura de este tipo y tener la capacidad de pivote hacia otro país de sus fondos porque, bueno, no nos olvidemos la caída, ¿no? Ya un problema de los gordos en el sistema financiero no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Hay muchas maneras de detectarlo. Creo que esta pregunta ya hemos contestado muchas veces a ella y no es tan sencillo como que te levantes una mañana y no funciona absolutamente ningún cajero ni estén todos los bancos cerrados. Eso no funciona así. Con lo cual, si hay cierta capacidad para protegerse a ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían algunas de las estrategias sencillas que uno puede tener para protegerse y a veces un poco la sorpresa que surge es cuando vienen nuevos clientes que te encuentras con patrimonios líquidos bastante importantes y que no tienen absolutamente ningún nivel de protección. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene 200, 400, 600 mil euros en patrimonio líquido esté expuesta teniendo a su disposición una cantidad de herramientas muy amplia y más todavía ya para ese volumen de patrimonio? Pues las cosas son así. O sea, la gente se queda e incluso a lo mejor lo tienen todo concentrado en la misma entidad financiera y alguna entidad financiera que ya está echando las boqueadas. Entonces, varias tácticas para ese tema serían de ese tipo. Vuelvo a decir, cada caso es un mundo. Un joven que está ahora trabajando y tiene una cierta flexibilidad no tiene nada que ver con el caso de una familia que a lo mejor posee el cabeza de familia ya tiene 55 o 56 años. Es decir, las prioridades en ese caso cambian, son diferentes. Es decir, hay que diseñar las estrategias en función un poco de los intereses y del estado digamos de vida que tiene esa persona. entonces, bueno, en principio yo a lo mejor lo que plantearía esta gente sería de principio pues eso, como reglas generales, es decir, analizar todo su patrimonio, sentarse, verlo y después pues eso, utilizar tácticas de cobertura de divisa, un poquito de portadora de efectivo, van colchón, como comentaba Pablo, que también es otra de las opciones y pensar en eso seis meses. Mi sistema o el sistema que yo tengo me permite sobrevivir seis meses que es más o menos lo que una persona necesita para resituarse rápidamente, sí o no. Si la respuesta es sí, bueno, pues más o menos tenemos una cierta cobertura, si la respuesta es no, es que realmente uno está solo ante el peligro. Sí, Pablo, por favor. No, pues es que lo ha dicho perfecto. La verdad es que las divisas todo el mundo piensa que bueno, el tema es aceptar en ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, a mí lo importante yo creo es analizar la seriedad del país, o sea, que al final como hoy en día las monedas son fiduciarias, o sea, se basan simplemente en, no se basan verdaderamente en ningún valor que esté detrás pues un poco respaldando ese dinero, entonces, es simplemente pues el valor de la economía y el valor de, pues también del Estado, la rectitud de ese país y de sus dirigentes en no menoscabar el valor de esa moneda, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, hay monedas que como el dólar que, por ejemplo, ahora está ahí luchando por caer del 1, del 1,31 y, bueno, este año pasado funcionó bastante bien y ahora también yo creo que yo creo que es una moneda perfecta para invertir, sobre todo porque es muy líquida y luego, pues no sé, no sé, monedas nórdicas como la corona noruega también me parece, también es una moneda que me parece muy interesante o el dólar de Singapur, el tema es, pues, hacerse con ellas sin pagar demasiado, ¿no? ¿Y de qué manera puede uno hacerse con estas monedas sin pagar demasiado? Pues vamos a preguntar Manuel, que es el experto. Sí. Bueno, tenemos varios sistemas, veamos, bueno, el sistema más básico evidentemente es acudir a una entidad financiera que sea medianamente competitiva, nosotros para lo que es el circuito bancario estándar, si hay que utilizar entidad financiera solemos utilizar y no por ello con ánimo de publicidad ninguno, porque es la realidad, ¿no? Solemos utilizar la Caixa, suele ser la entidad más innovadora, digamos, y de las más potentes en España, sobre todo a nivel de operaciones de comercio exterior y relacionados, suele ser una buena entidad para eso, como consejo sencillo de no complicarle la vida a una persona. Otros sistemas que se puedan utilizar para cambio, bueno, tienes alguna agencia de cambio online que puede utilizar portadoras de efectivo, que eran las que contaba, de las que hablábamos antes, hay quien está utilizando sistemas de cambio de, bueno, pues un tanto curiosos, pero les funcionan bastante bien, ¿no? Que es de, a través de amigos, compañeros o gente conocida en los países destino, realiza cambios y luego porta el efectivo, siempre sin superar los límites, los límites legales, las, porque hay una serie de limitaciones a las portadoras de efectivo y bueno, es una manera también de ahorrarse un dinerito en el proceso de cambio. Esos básicamente serían los tres mecanismos para un particular para poder realizarlo. Si ya hablamos de volúmenes de efectivo mucho más grandes, estamos hablando ya de rangos que se valerían a los 200.000 euros para arriba, pues ahí ya tenemos que utilizar otro tipo de mecanismos que normalmente los más competitivos suelen ser las casas de cambio holandesas que son las que están utilizando las mejores tarifas a ese nivel y bueno, también en Londres tienes buenas como lo que serían casas de cambio para ese tipo de volúmenes que ya te permiten además resituarlo en diversas cuentas y hacer toda una serie de operaciones que maximizan ese proceso, incluso permiten contratos de cambio dinámico con tarifas muy competitivas para gente que quiera estar variando su posición periódicamente un poquito en función de lo que va habiendo en cada caso y ya bueno, pues ahí lo introduciría uno un poquito en el mundo de la operación con divisas pero bueno, eso ya estaríamos empezando a entrar en operaciones un poquito más avanzadas. Yo por lo que estáis comentando desde luego veo que el panorama está bastante complicado para que los pequeños ahorradores o los medianos ahorradores preserven el valor de su patrimonio en fin, espero que que los consejos que estáis dando les sirvan a bastantes personas. Pablo, ¿quieres añadir algo más antes de que vayamos terminando? Bueno, igual una perspectiva más histórica, ¿no? en los años 30 con la última gran depresión porque bueno, desde entonces no hemos tenido ninguna con las mismas características que la que estamos viendo actualmente, pues la bolsa y los gestores de patrimonios acabaron siendo unos verdaderos apestados, ¿no? y la gente no quería ni saber de la bolsa y no quería saber de los corredores de bolsa y hasta que al final tuvieron que modificar la legislación, montar un montón de garantías, crear un montón de instituciones y poco a poco durante los 40 pues se fue volviendo a normalizar la situación, ¿no? y yo creo que a mí me sorprende todavía la fe que tiene muchísima gente en no, ya no solo seguir confiando y luego les vienen y les llaman y fíjate que ha pasado esto y tal y la gente lo asume como algo normal y que no analicen, no sé, por ejemplo, si tienen su dinero en algún fondo, entrar en Bloomberg y ver cómo se comporta y si se comporta de manera cíclica, o sea, pro cíclica, cae el IBEX, cae el fondo y dices tú, pues estos tíos no están haciendo su trabajo, ¿no? Hay maneras muy fáciles de analizar pues realmente qué tal lo está haciendo alguien con el dinero de uno, ¿no? Y en los años 30 no hubo botones mágicos para arreglar una depresión generada por excesiva deuda como la actual y tampoco lo va a haber ahora, ¿no? Y entonces, el ejemplo que ponías de Japón sobre el precio de las oficinas, pues, también comentó Ed García hace unas semanas, pues eso, ¿no? que por si alguien piensa que la banca va a poder reinflar el valor, ¿no? En Japón han estado intentando reinflar el valor de las casas durante décadas y tampoco, no ha salido ni para arreglar el sector inmobiliario ni para arreglar el sector financiero porque tanto rescate, si seguramente este tipo de medidas como las están tomando en estos momentos fueran útiles, como comentaba Ed, los bancos japoneses pues tendríamos una sucursal en cada ciudad española y no se les ve por aquí, entonces, que la gente se tome en serio y, no sé, vaya a Wikipedia, consulte crisis de depresión o depresión de deuda y que lo estudie, que vea cuáles son las repercusiones y que entienda eso, que todos los activos caen de precio y lo que tienes que hacer es evitar todo lo posible los activos y mantenerse en liquidez. Y lo que me gustaría reseñar como dato respecto a esto que has comentado del Nikkei, ahora mismo la bolsa de Tokio, el índice Nikkei, que es el que más representativo de la bolsa de Tokio, está moviéndose, lleva un año moviéndose entre los ocho mil quinientos aproximadamente y los diez mil puntos y como como referencia yo diría que en mil novecientos ochenta y cinco estuvo todo el año moviéndose entre los doce y los trece mil puntos aproximadamente, es decir, que está más bajo que hace casi treinta años y que el índice Nikkei en el pico cuando se hundió la bolsa de Japón llegó casi casi a cuarenta mil eso fue en el a finales del mil novecientos ochenta y nueve o sea que la gente que ha estado que invirtió en aquella época en el Nikkei que podrían ser el equivalente a los que invirtieron en el 2007 en bolsa española cuando estaba en dieciséis mil o por ahí pues han perdido el ochenta por ciento del valor de lo que metieron como promedio entonces que la gente tenga mucho cuidado porque un ciclo como este del que estamos hablando las cosas pueden estar feas durante muchos muchos muchísimos años que en Japón estamos hablando ya de de veintidós años desde que hubo el pinchazo y todavía no se han recuperado sí Manuel bueno yo me gustaría un poco para cerrar el debate pues recordarle a la gente que el el epitafio más popular en las lápidas de los cementerios es malo será esa es la esa es la realidad la gente tiene que pensar si y lo está viendo además con todo lo que ha pasado con las preferentes el estado no se ha echado encima de las entidades financieras y les ha dado la vuelta los ha cogido por las piernas para que sacaran el dinero estamos viendo como pues cerca de 15 mil millones de euros de los ahorros de muchas familias si han ido camino de ninguna parte y aquí no ha pasado absolutamente nada si ahora mismo que aún estamos en una situación grave pero no desesperada el estado no ha tenido absolutamente ningún problema en colaborar en esta estafa porque creen que no va a hacer exactamente lo mismo con sus planes de pensiones o con sus depósitos en los bancos lo único que nos separa ahora mismo del desastre como comentabas tú muy bien ayer me parece en el muro la línea que nos separa del desastre se llama Banco Central Europeo esa es la realidad en el momento en que eso falle por las causas por las que pueda fallar la gente debería de pensar que va a ser de su vida sobre todo cuanto más joven es uno es decir la gente más mayor o que ya sean pensionistas bueno pues más o menos puede ir tirando van a sufrir unos recortes importantes pero la gente más joven es la que tiene que pensar que va a hacer de su vida y esto no va lo siento pero se ha acabado el cuento de entrar en una empresa trabajar todo bien en esa empresa cotizar jubilarte y tener tu hermosa pensión máxima eso se ha acabado y el que piense lo contrario me parece que va a cometer un error muy serio aquí al final te vas a tener que buscar las habichuelas y no va a haber trabajo para todos en España eso es así de así de sencillo muchas prestaciones que hoy en día se están dando a nivel público vas a tener que pagar por ellas la pregunta es si vas a poder permitírtelo si vas a poder pagar esas prestaciones por la vía privada para tu familia si la respuesta es negativa es que hay que moverse y moverse ya lo que no sirve de nada esa última hora cuando ya cunde el pánico empezar a preguntar que ha pasado y de que va y de que va esto porque es que en ese momento ya estará todo el bacalao repartido si hay que tener en cuenta que hasta hace escasamente dos meses bueno tres meses bueno pues uno veía que entraba dinero de fuera a unas cosas a otras entraba a bolsa entraba compra de deuda española pues bueno más o menos aunque se veía mucha desconfianza pero se veía que iba entrando más o menos dinero de vez en cuando luego salía al cabo de un par de meses pero luego volvía a entrar ahora pero es que ahora no ahora está habiendo una retirada masiva de inversores extranjeros de todos lados con la excepción de unos pequeños sectores como puede ser los inmuebles VIP en zonas de Madrid o Barcelona que se ve un pequeño movimiento de inversión pero vamos es una cosa que en cifras es mínima es ridícula pero en las cosas importantes hay una retirada masiva del dinero extranjero los depósitos de los extranjeros están cayendo de forma drástica en el sistema financiero en los bonos del tesoro los extranjeros están yendo a marchas forzadas entonces ahora mismo la situación está solo y exclusivamente sostenida por un solo hilo como has comentado tú Manuel es el Banco Central Europeo la fragilidad que tenemos ahora mismo para que esto se convierta en un auténtico desastre es total ahora mismo estamos dependiendo total y absolutamente de lo que de lo que hagan desde Europa y en el momento en que que en Europa deciden apretarnos las clavijas nos las apretarán yo no estoy hablando de que haya un desastre el euro desaparezca que eso no se ve próximo pero que nos aprieten no tiene por qué pasar pero que nos aprieten las clavijas y nos cierran el grifo vamos eso puede pasar en cualquier momento si en el mejor de los casos lo que nos espera es una situación a la griega es en el mejor de los casos en el peor de los casos nos iríamos a escenarios mucho peores pero Grecia es nuestro destino a un par de años vista nos guste o no entonces que la gente se lo piense muy bien porque las cosas están sumamente frágiles sumamente frágiles como no han estado nunca desde que empezó la crisis ahora la situación es peor de lo que ha sido nunca bueno yo creo que deberíamos quedarnos un poco con la idea esa de que de que la situación se está deteriorando muy rápido y hay que tener muchísimo cuidado bueno si queréis vamos terminando ya os agradezco mucho que hayáis participado como siempre muchas gracias Pablo un placer lo mismo digo muchas gracias Manuel muchas gracias a todos y muchas gracias como siempre a los amigos de colectivo Burbuja hasta pronto de colectivo Burbuja Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Gracias por ver el video.